Me gustan los ojos verdes Tienes pequeños me gustan la gente alegre Y tú no sabes reír Diciendo como tú eres Me he enamorado de ti A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan Cuando vienes junto a mí A pesar de todo Te quiero a pesar de todo No me importan los motivos Yo te quiero porque sí A pesar de todo Cuando te diré A pesar de todo Yo me enamoré A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré Me gusta la piel Muy blanca Y tú la tienes morena Me gusta saber tu vida Y tú jamás me la cuentas Me gusta soñar despierto Me gusta soñar despierto Y tú no sueñas así Y siendo como tú Y siendo como tú eres Y siendo como tú eres Me enamorado de ti Te quiero a pesar de todo No me importa No me importa lo que digan Yo me enamoré A pesar de todo Cuando te miré A pesar de todo Yo me enamoré 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 Yo me enamoré